y ellos no quieren que yo gane pero ya gané una casa por la playa y a las dos dice el precio de ayer no es el de hoy que tal amigos vamos a trabajar con un Dodge Charger 2015 nos llamaron porque dice esta persona que el carro prende y como que se quiere apagar o se apaga algo así entonces ahorita ya nos dio la llave vamos a checar a ver qué es lo que hace ahí prendió oh miren ahí hizo un fallo tiene el chequeño prendido y la luz de las llantas nada más si vieron cómo hizo a ver otra vez vende bien miren hay como que se atraganta algo así tiene 129 mil millas no tiene muchas pero a ver otra vez ya después de un momento como que como que hace como que se atora o algo así a ver vamos a ver con el kimbo led a ver qué problemas nos sale qué códigos nos arroja no no se siente a ver si le ponemos velocidad está la reversa a ver cómo hizo como que hizo apagarse ahí está en drive vean hay como que otra vez se a ver vamos a escanearlo búsqueda automática en 2014 charger 3.6 gasolina pues parece que no es pérdida de comunicación porque tiene 19 módulos 19 módulos vamos a ver el que más nos interesa bueno va a ser la pcm estableciendo comunicación códigos de falla dtss information parece que tenemos problemas con los cuatro sensores banco 1 sensor 1 banco 2 sensor 1 crunchat tiene problemas con el banco 2 sensor 2 crunchat también tiene problemas con el banco 1 sensor 2 el cancha banco 2 sensor 2 banco 2 sensor 2 sensor 2 sensor 2 y el cram position problemas banco 2 sensor 1 y cram position problema con el banco 1 sensor 1 entonces entonces vamos a hacer un reporte ok vean aquí seleccione todos los camps para ver el desfase y lo que la computadora quiere ver ok vean vamos a ver todos los exhaust cam 1 fíjense el exhaust cam 1 la diferencia es de menos 23 grados la actual posición es 96 grados lo designado por la computadora es de 109 ok entonces hay una diferencia de 23 grados de menos 23 grados y aquí en el en el exhaust can 2 hay una diferencia de 17 18 grados la actual posición es de 97 y lo designado es de 109 más o menos está parecido hay un desfase o una diferencia de 18 grados de menos 18 y aquí de menos 23 en el 1 el 1 del intake la diferencia dice que viene siendo de más o menos de 22 o sea todos todos están casi en el mismo rango íntec 0% el íntec can 2 la diferencia es de menos menos 21 grados la actual es de 147 grados y lo designado es de 136 grados hay una diferencia de menos 21 grados entonces yo no creo que sea tanto tanto esa diferencia la verdad entonces estoy pensando que a lo mejor el problema está en el crank no en el no en los cams necesitan estar flojas todas las cadenas creo que trae tres cadenas este motor necesitan estar flojas todas para que eso esté dando entonces posiblemente la que esté floja si es que estuviera floja va a ser la de abajo la que va en el crank pienso yo para que esté dando un desfase en todos los árboles posiblemente sea el mismo crank el que está fallando entonces pues son ocho códigos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ok vamos a ver si zangugu nos dice algo de este de estos códigos vamos a poner el D este el D a ver aquí que nos dice genérico powertrain codes la computadora del vehículo detecta canchap la posición del el el duty cycle de canchap phaser change o sea cambia quiere decir que tal vez esté como como variando y por eso está detectando eso dice el el exhaust b canchap position slow responde del banco dos a ver vamos a ponerle ahí como que va a estar lento mi internet y saben que también pues estas aparte de que tienen las cadenas tienen los phasers tiene los tensionadores tiene también los 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 trabajan con aceite de veras ahorita hablando de aceite no será que le falta que le falta aceite me ha tocado a veces que algunos tipos de tipos de carros como estos que usan el 3.5 3.6 que tienen este estilo de motor por la por el estilo de cadenas a veces también cuando te falta aceite pues lógicamente baja la presión miren aquí aquí me está diciendo algo este es un código genérico de la computadora cuando el vehículo detecta el cancha los phasers cambian miren cuando los phasers cambian de phao cancha position sensor inapropiado oil supply o phao control valves malfunction bbt actuator la razón del diagnóstico with scope ven entonces puede ser también el tanto de aceite que tenga porque los bbt que son los lenoides trabajan por medio del aceite entonces está medio raro que estén fallando todos al mismo tiempo si están fallando todos al mismo tiempo puede ser eso o ya sea que el crunch no tiene correlación correcta entre todos o las cadenas se aflojaron de momento todas o la por culpa de presión de aceite y eso va a estar ocasionando cuál es el p0 de posibles causas del de a ver vamos a meternos aquí posibles causas de este código del P000D síntomas del PC0D como lo como lo arreglaron mira aquí este el número 5 no quisieron decir mira que tal vez estén sucios los los ductos donde pasa el aceite eso también pasa cuando le ponen aceite malo aceite que no no es muy de buena calidad muchas personas tienen la costumbre de llevar los carros donde venden el aceite rápido donde te lo hacen el cambio rápido y pues ahí no te van a poner el aceite mejor porque te lo dan barato te hacen el cambio rápido te lo dan barato y no le ponen el mejor entonces las consecuencias vienen después porque las vías donde viaja el aceite la presión del aceite se va empuercando se va ensuciando el tubo que recoge el aceite cuando la bomba lo manda ese tubo se va empuercando se va tapando la coladera y eso también va haciendo que la pompa pierda la presión por lo tanto los ductos donde viaja el aceite pues se va empuercando y eso va ocasionando que los tensionadores ya no trabajen adecuadamente los posibles causas dice inapropiado aceite falla de la válvula mal funcion between a twitter time and chain y o cableado problemas de cableado o la computadora pero en dado caso de que fuera nomás un solo código está hablando de un solo código de este del p 00 de pero como tenemos todos todos los códigos de ahora sí que todos los códigos del mundo pienso que va a ser problemas del aceite ahorita ya lo dejé este lo dejé sin prender un ratito ahorita ya se sentó el aceite vamos a checar el nivel a ver cómo está miren cómo salió el aceite pero fíjense en la puntita tiene como miel eso pasa cuando como les dije ya está muy puerco por dentro ese motor miren esto esto eso se va quedando pegado dentro del motor y eso hace que no circule bien la presión por dentro del al parecer miren aquí mismo él mismo le hace mantenimiento a sus carros es lo que creo vamos a agarrar este trapo vamos a limpiarle aquí la puntita vamos a introducirlo otra vez y vamos a ver cómo sale yo ya lo hice y eso fue lo que salió ahorita vamos a ver otra vez miren ven ven ya me ha tocado ya me ha tocado ya he trabajado con este tipo de problemas y la verdad la verdad muchachos a veces si le hagas lo que le hagas ese motor a veces ya no ya no vuelve a quedar bien hasta hasta que desarmes todo eso y le hagas una limpieza y eso a veces ya la limpieza ni les funciona fíjense fíjense aquí tiene los sensores nuevos este sensor está nuevo bueno al menos se ve limpio pero si está nuevo y te aseguro que debe tener también los otros nuevos bueno ese creo que no se me hace que van a estar aquí enfrente aquí estos tienen un pincito que se va este que va que va moviéndose para dejar pasar el aceite si también esos se quedan pegados pues lógico no va a funcionar pero como les digo no está bien la verdad no creo yo que estén fallando todos de una sola vez vamos a borrar código si vamos a ver que que creen se apagó miren se apagó solo ahora si se apagó solo a ver voy a cerrar el hood y vamos a arrimarlo para allá afuerita saben que voy a aprovechar y darle una vuelta aquí a la cuadra vamos a ver como ahorita se siente bien pero si se escucha un ruidito allá afuera vamos a darle una vuelta aquí a la a la a la manzana a la cuadra a ver que que hace porque ahorita si se apagó ustedes vieron se apagó y todavía ni siquiera empezaba a manejar y se apagó vamos a ver si responde no le aceleré y no miren ahí dio el tirón le aceleré y no respondió creo que cuando le suelto el acelerador es cuando responde vean vamos a ver tiene 129 739 millas acá y como que se ahoga como que no responde nomás bufa bufa como si oya ven bufa como si de veras tuviera mucho power pero no nomás como que se ahoga y vean las las RPN como suben vean aquí nos vamos a dar la vuelta aquí ok no le ocurrí mucho pero ustedes ya vieron no tiene mucha fuerza las heleras se siente como si el catalítico estuviera tapado pero eso también son síntomas de cuando tenemos problemas de de tiempo o de misfire o lo que sea aunque no se siente que esté fallando realmente no se siente que esté fallando pero pero algo está detectando la computadora algo está detectando que que hace que pierda fuerza vean aunque no tiene el check engine ya tiene códigos y vean tiene todos los códigos de nuevo ocho códigos ok miren aquí por lo menos puse el P00A 00B 00C 00D aquí en no data y vean como no me da este posibles causas solamente está detectando el cancha 2 cancha 1 este lo mismo que nos está diciendo posición slow responde o responde lento pero hasta aquí abajo miren este último código bueno no no es ningún código solamente aquí dice que la powertrain control mayo está detectando que el cancha 1 posición actual tiene un circuito abierto miren aquí entonces probablemente tengamos un problema de circuito en todos eso también puede ser una uno de los variables que de los variantes que pueden estar ocasionando ese problema necesitamos averiguar cómo están este sus conectores cómo está el diagrama puse los mismos códigos aquí en identifix todos juntos y vean aquí solamente me detectó este que viene siendo el P00D y aquí estas son las posibles variantes dice que posibles causas el aceite el el oil filter o el oil control valve ven porque nomás se está enfocando en un solo código que tal vez la válvula del de el selenoide de ahí de ese lado miren aquí esta nota nos está diciendo que si hay una diferencia entre el banco 1 y el can shop y el cran shop position es más de 10 grados fíjense más de 10 grados de diferencia entonces pues va a mandar un código de falla fíjense y nosotros cuánto teníamos en el escáner más de 20 21 22 en unos 18 18 se fijan entonces realmente si tenemos un problema aquí nos está diciendo que posibles causas dice que a lo mejor tenga un aceite incorrecto la viscosidad sea incorrecta con insuficiente oil pressure lo voy a llevar para un taller donde me dieron chance de trabajar este el señor el dueño del carro parece que el dueño del carro es su hijo según que acaba de agarrar un carro nuevo bueno no sé si nuevo nuevo pero de los nuevos como más de 2020 y dice que este ya no le quiso meter más dinero entonces este le cambió el aceite nada más para ver cómo solucionaba y este la verdad se le fueron cuatro códigos pero tiene todavía cuatro los de los los de los árboles de levas entonces este ahorita vengo manejando miren no pasa de esa velocidad viene a más de tres mil revoluciones lo único que este no me gusta es que ya le aparecieron códigos también de la transmisión entonces este vamos a investigar qué códigos qué significan esos códigos de transmisión probablemente es por el mismo problema la computadora detecta que tiene problemas el motor y por lo tanto va a poner en en modo de de safety la transmisión como para en estos casos por ejemplo no te deja acelerar más de eso para que tomes acción verdad para arreglarlo antes de que se dañe más bueno espero que eso sea nomás a ver si no vaya a ser este la transmisión porque si fue la transmisión también pues imagínense ya nos metimos en camisa de once varas porque bueno al final me quedé con el carro me quedé con el carro vamos a ver qué tiene vamos a tratar de arreglarlo pero ahorita no les puedo mostrar los códigos que trae de transmisión porque vamos manejando mire voy aquí a baja velocidad y pues para que no vaya a pasar algo entonces ahorita que lleguemos allá este les este les enseño los códigos que agarramos ok muchachos ya llegamos aquí aquí vamos a trabajar y fíjense se acuerdan que les dije que el señor le cambió el aceite bueno yo lo revisé y le faltaba aceite un poquito entonces ya no le salieron los ocho códigos que tenía antes estaba marcando también los los selenoids los BBTs ahorita ya nomás tiene los puros sensores vean los cuatro los dos del banco uno y los dos del banco dos ok entonces empieza desde el desde el P0016 17 18 y 19 aquí está la transmisión leer códigos de falla información de los DTC y vean dice que tiene datos incorrectos de torque de la computadora de motor pienso que esta computadora la de motor es la misma que gobierna la transmisión pienso que va a ser una PCM dejen cierro la puerta para que no esté haciendo las campanadas luego se quejan entonces vamos a ver si tiene algo que ver con el fallo del motor que por esa misma razón la misma computadora deshabilite la transmisión que sea que que se ponga en modo de protección ok ahora vamos a a este de arriba y vean aquí dice cuando este módulo falla lo más común es que pruebes desconectando la batería los cables de la batería por unos unos cuantos minutos unos dos tres minutos y que a lo mejor te ayuda dice o si no te ayuda entonces tal vez necesites a una actualización de software del del módulo de la computadora o sea una programación o si no agarra entonces reemplazarla reemplazarla la 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 PCM dejen averiguo otro poquito más para ver cómo le vamos a entrar a este tal vez este si tratamos de deshacernos primero de esos códigos de la transmisión y ya luego nos vamos con el motor como ven para que vayamos una cosa por otra más bien paso a paso para que no nos este y ya luego vamos a ver qué vamos a hacer con lo del con los códigos de los de los CAMS miren aquí Identifix me está dando una información sobre este código que es el que tenemos ahí de la datos inválidos fíjense dice que el procesador calcula la información de los sensores por medio de CAM de CAM network ok entonces algunas ECUs o algunos módulos primero checan que sea la información válida con relación a los cambios a la velocidad y todo eso entonces toda esa información la transmiten por medio de mensajes de CAMBUS y que posiblemente uno de los uno de los módulos esté detectando que la señal o los mensajes no sean válidos o que se estén perdiendo o que alguna computadora esté 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 mal programada o que le hayan movido algunos parámetros internos en el software ven entonces dice que los mensajes que recibe están indicando la una buena relación entre la información que se transmiten entre ellos entonces si uno de esos módulos no está transmitiendo como debe de ser o que como les digo le hayan movido algún parámetro interno en el software entonces va a proporcionar o va se va a quejar y va a decir que que otra computadora no está transmitiendo buenos datos que son erróneos o cosas así verdad entonces dice la transmisión control mayo recibe mensajes por vía campus de la powertrain control mayo que es la pcm ven dice indica el torque que le envía el motor y que no posiblemente no sean válidos entonces aquí dice unas posibles causas el powertrain control mayo que la misma computadora sea la que está fallando ven que a lo mejor entre ella misma haya este haya conflicto entre los datos del motor y datos de transmisión ven entonces yo no sé qué pasaría el señor dice que tiene un escáner será que le movió algunos parámetros lo que estoy pensando tratar de hacer un proxy alignment para ver si la computadora detecta que alguna computadora no esté en los rangos normales eso puede suceder también cuando le conectan una computadora que no es y se puede contaminar la información y pues de volada puede darte códigos erróneos mala información o de repente se alocan las computadoras y dejan de transmitir los mensajes correctamente o por ejemplo ahorita lo que está pasando que deshabilita la transmisión y cosas así monitoreo las condiciones si eso me falta todavía ver los parámetros en vivo para ver si si están todos los sensores leyendo o algo así entonces aquí nos está dando cómo reemplazar la computadora miren repair pcm procedimientos para reemplazarla y cosas así entonces antes de hacer todo esto dejen ver si le puedo hacer un proxy alignment para ver si la computadora detecta algo que esté por ahí mal configurado sale vamos a verlo la verdad no he intentado si en este año me pueda hacer este no 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 tiene bueno lo que estoy buscando es el la sincronización de los módulos miren aquí estoy en datos en vivo en la transmisión y fíjense que aquí donde dice request torque transmission dice que es falso y fíjense aquí lo que dice el torque que está transmitiendo el cranshaft del motor miren creo que es muy poquita muy poquitas libras será que por eso la está dando esa esos códigos a ver vamos a ponerle velocidad mira le puse en drive y apenas subió nomás este 4 libras 7 libras nada más eso es todo será eso el problema entonces por eso la computadora no puede trabajar correctamente entonces ahorita lo pongo ahí en parking miren se va a menos a menos break falso falso todo eso está falso dice brake pedal clutch 145 clutch A vean no hay cambio vean en los cloches entonces yo pienso que si va a haber algún problema en esa computadora ustedes que creen será que está faltando alguna alimentación o la misma computadora como dice ahí el el programa voy a poner otro escáner a ver si en eso si encuentro el para hacerle el proxy alignment a ver si de casualidad tiene algo que haya pasado ahí ya voy a conectar el otro escáner para ver si podemos hacerle algo que también tiene problemas del bar y control mayo miren la reversa del lado de el izquierdo la luz de la licencia de la placa de atrás la reversa reversa lampe circuit short to body or open tiene problemas con la luz del centro del stop iluminio sensor entonces creo que también va a ser de lo de la reversa va a tener que ver con la cámara porque cuando le pongo aquí no se ve la cámara entonces creo que también por ahí va otro problema entonces el abs torque request torque request signal de niet fíjense también se está quejando de torque y si hacemos lo que lo que nos recomendó identifix que desconectemos la batería este para ver que mire ahorita borraron todos los códigos menos uno de la batería cual será de aquí del bar y control mayo dice mini sensor bueno este que desconectemos la batería dice por unos minutos podemos juntar las terminales para ver si se descargan los capacitores y ver que sucede no como ven podemos hacer eso pero bueno miren de volada apareció ahí el choteño pase por la psm refocus ahí está miren los los cranksha position sensors con los cams misalign es lo que estaba diciendo entonces vamos a ver si encontramos special functions ok amigos miren lo que hice fue conseguir una computadora fíjense la computadora me está diciendo que es una 2012 solo lo que quiero hacer es hacer lo que lo que recomendó este identifix y old data primero me dijo que chequeáramos si se iban los códigos después que desconectáramos la batería que juntáramos los cables para que se descarguen los 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 drivers verdad los condensadores pero no funcionó entonces dije bueno la última opción que dijo ahí por ese código este reemplazar la psm conseguí esta no es de 2014 pero este quiero intentar a ver si podemos cambiar el big number y a ver si la agarra entonces vamos a hacer eso y vamos a ver si hay algún cambio entonces special functions como no es suya la computadora fíjense ahí está está activada la alarma vean el puntito ahí está inmovilizado el carro ok ahorita me metí directamente a la computadora de motor vamos otra vez a special functions a ver si me da la opción de hermanar la psm la ocho en control my odómetro ok aquí abajo dice chequear bin del vehículo identificación dice tal vez esta que tengas precaución porque tal vez este este apartado te puede modificar el carro ok de esta función se usa con un número de bin válido y cuando tu reemplazas la computadora tal vez no soporte dice tal vez no soporte la inicialización de esta de este cambio de computadora a ver vamos a intentarlo el número ocurrente del bin es el 89 ok es el current bin ven es el current bin tal vez eso si lo podamos cambiar pero el bin original el bin original es la identificación pero ya es con respecto al software si no le queda pues lógico a lo mejor el carro vaya a tener algunos problemas fíjense el número del carro termina con 35 a ver 59 586 59 586 y el número que tiene es otro vean quieres escribir este nombre este número ok entonces vamos a poner el número correcto completo ok ya le pusimos el número bueno vamos a ver le decimos que ok cheque de bill identificación dice que lo escribió ok 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 ahora apagamos el inicio switch lo abrimos de nuevo a ver si se va el punto si vamos a ver si prende si prendió miren ahí hace como que quiere apagarse eso es por parte del motor ahora vamos a ver si tiene el mismo código de la transmisión entonces si si agarra los mismos códigos vamos a tener que enfocarnos ahora en la parte del motor a ver si este si con eso se arregla todo a ver los códigos solo estoy siguiendo las recomendaciones que nos dio este identifix leer códigos de falla información de los DTC y vean ahí agarró que creen ya nomás agarró 3 3 cam sensors 16 17 y 19 pero se apagó otra vez no ahora agarró todos miren también los los cancha correlación banco 2 slow response esos son los primeros códigos que había agarrado antes se acuerdan A B C D y había agarrado 16 17 y 19 no agarró el 18 ni tampoco agarró el D bueno vamos a limpiar los códigos códigos de falla limpiarlos ok entonces ahora nos vamos para la transmisión vamos a ver si tenemos códigos de transmisión que eso es lo que supuestamente íbamos a atacar ahorita leer códigos de falla engine torque signal torque request signal de transmisión vean tiene los mismos códigos vamos a ver si podemos borrarlos clear code a ver códigos de falla de nuevo no hay códigos bueno ahorita si los borró la otra vez no los había borrado se acuerdan al menos los de la transmisión pero ahorita se siente que falla más la verdad vámonos otra vez estoy dentro de la transmisión creo que si a ver otra vez códigos de falla información de los DTC no hay códigos ok y si intentamos manejarlo ok amigos ya lo saque aquí a manejar vean que trae el chequeño emprendido trae el plancho en control pero no se si vaya a dejar que haga los cambios bien y a ver si sube la velocidad un poquito más la computadora no la atornille solamente la traigo ahí vean ya ya dejo acelerar un poco ya hizo un cambio ya subió 55 vean 60 ya hizo dos cambios creo que si era el problema la computadora para lo de la transmisión vean vean a estar bien donde vienen ahí ya vienen estables están bien ya vamos a 60 no quiero ir tan rápido porque es la hora del tráfico ya es la hora de los que salen de la escuela pero vean ya viene manejando bien vamos a acelerarle un poquito más a ver vibra el volante vean como viene eso eso va a ser problema de las llantas pero eso no importa ahorita llevamos a 60 67 si amigos parece que si se le va a quitar el problema de la de lo de la transmisión y acelera ahora ahora si ya nos podemos enfocar en el problema del motor de los cans ahorita que lleguemos por aquí arribita nos vamos a regresar ya para no andarlo manejando así con ese problema de los cans a ver vamos a separarnos un poquito de ese carro ahorita lo alcanzamos para ver si avanza más que eso ok ya se alejó un poquito vamos a 49 50 esa velocidad es como la traíamos desde allá desde donde lo trajimos a ver vamos 80 no pues ya si sirvió amigos bueno ya podemos descartar un problema ahora ya vamos con lo de motor sales vamos a regresar no pues no 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 y ya atornillé bien en su computadora lo que vamos a hacer es entrar de nuevo y vamos a ver si ahora si la reconoce como el bing original vamos a prenderlo porque está haciendo bastante calor vamos a ver si entra ahora sí con el bing original ahora sí miren ya lo detectó como 2014 ok ahí está 2014 3.6 decimos que sí system scan ok vamos a ver aquí en la transmisión si agarro códigos códigos de falla información de los dtc y no hay códigos ven eso es lo que queríamos arreglar y ya se arregló ahora vamos a ver los códigos del motor códigos de falla información de los dtc y vean abcd ahora sí ya agarró todos los ocho códigos que tenía desde un principio fíjense también ya agarró el p 0 300 múltiple mis fire porque como se ha estado apagando ahorita ya se apagó como tres veces este pues al momento que se está apagando pierde fuerza el motor y pues agarra código de mis fire sale pero esto ya lo vamos a hacer en otro vídeo voy a voy a hacer otro vídeo para él la reparación de este motor sales ojalá que les haya gustado esta información compartan suscríbanse fíjense todavía falta arreglarlo de la cámara miren se acuerdan que teníamos códigos de la del bar y control mayo miren no se ve la cámara que tiene códigos de la reversa y los signos light y cosas así bueno también vamos a hacer un vídeo de eso ok entonces partan amigos suscríbanse nos vemos en el próximo